¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Mercedes adelanta la decoración de su Fórmula 1 para 2020 y bueno, como sabemos una compañía química británica llamada INEOS se une al equipo actualmente campeón mundial y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, el 14 de febrero se estaba señalado como la fecha de presentación del nuevo auto de la escudería Mercedes para la Fórmula 1, el W11 con el que Lewis Hamilton y Valtteri Bottas van a competir en esta temporada 2020 sin embargo la escudería alemana se ha adelantado parcialmente bueno, porque como sabemos Mercedes anunció un nuevo patrocinador o socio comercial el cual es una compañía de productos químicos británica llamada INEOS bueno, que es de propiedad de Sir Jim Radcliffe y bueno, el hombre más rico de Gran Bretaña en un evento celebrado en el Royal Automobile Club de Londres donde ya mencionado Jim Radcliffe y el director de la escudería Mercedes Toto Wolf han atendido a la prensa tras revelar el acuerdo que unirá a las dos partes durante los próximos cinco años bueno, que mejor ocasión que un evento de este tipo para mostrar un anticipo de lo que vendrá para la temporada 2020 se debió pensar a Mercedes si el nuevo automóvil no estaba listo para ser mostrado en público si han podido señalar que será la nueva decoración sobre el auto del pasado 2019 bueno, con la presencia de INEOS se añade tintes rojos a los colores tradicionales de Mercedes que en la que a priori se puede intuir a un color gris más claro y una parte inferior totalmente negra separada del gris por una parte celeste por una línea celeste bueno, color corporativo de la compañía Petronas bueno, Mercedes no ha olvidado la estrella de color rojo en honor a Niki Lauda bueno, el nuevo patrocinador va a pintar la parte interior del alerón trasero o sea, del alerón delantero así como la parte superior de la chimenea el lugar donde respira la unidad de potencia de un Fórmula 1 y con esto me despido adiós, camifuera, chao y con esto me despido ¡Gracias!